Yo no quiero trabajar, prefiero estar tumbado Mientras me rasco los huevos, todo está mucho más claro No hay trabajo No hay trabajo Destruir y saquear la riqueza de unos cuantos Acabar de reventar lo que se dicta el Estado No hay trabajo No hay trabajo Parece que hay que hacer lo que está predestinado Pues se tendrán que joder Conmigo lo llevan claro No hay trabajo No hay trabajo, no